Si me comprometo no hay nada que lo mueva, si aprendemos en nuestras vidas a tener compromiso con nuestras propias vidas, compromiso con lo que estamos haciendo, compromiso con nuestras decisiones y que pasa hoy en día, nuestro mundo es un mundo desechable, es un mundo que va a 200 por hora, es un mundo que no tiene tiempo de esperar a nadie, a nadie, te subes bien, no te subes te caes, porque es un mundo que va rapidísimo en donde ya no tenemos ni tiempo de decidir, todo, la raíz de todo en nuestra vida es deseo, ¿por qué construiste esta casa? Deseo, ¿por qué viniste a la clase? Deseo, lo que mueve a la persona en su vida es desear algo, deseo tener algo, una vez que ya decidiste es por ese deseo hacer algo, porque pensaste y deseaste y quisiste decidir, increíble, precioso, ¿ya lo decidiste? ¿Ya tomaste el deseo? ¿Ya pensaste? ¿Ya te subiste al tren? ¿Ya tomaste la decisión? Por favor, pásalo al compromiso.